Buenas tardes y saludo a todo el país, aquí estamos. Tenemos hoy algunos temas que creo que será de alto interés para ustedes. El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional dictó orden de conducencia contra 11 testigos a cargo que forman parte del fraude de la Lotería Nacional. ¿Por qué los magistrados dieron orden de conducencia? Porque todos fueron citados y no acudieron, declarándose prácticamente en rebeldía. Y inmediatamente el tribunal dispuso que lo aprecen, dondequiera que estén los 11 que forman parte del expediente que tiene que ver con el pasado administrador de la Lotería Nacional, el señor Richard Dyssen, que es el principal acusado. Ustedes recuerdan, el fraude con el número 13, el primero de mayo, Día Internacional del Trabajo. Todos recuerdan ese caso que conocimos y que involucró a una locutora que está aquí en Los Mameyes andando en una motocicleta, al ciego, que yo no sé cómo está suelto, así que medida de coerción preventiva domiciliaria, y a los 11, el segundo tribunal colegiado de la capital, pues ordenó su apresamiento en las próximas horas. Bueno, ellos están acusados de un fraude de 500 millones de pesos. Hace tiempo en este país, los millones ya, cualquiera le falta el respeto. Cualquier loco viejo tiene un millón de pesos. Y entonces, un fraude de 500 millones está en el bote, dicen, y otros tantos están en el bote, están presos. Y este jueves es que le van a conocer ya el juicio de fondo que tiene que ver con el fraude de la Lotería Nacional. Yo espero que desde aquí, antes del 24, toda esa gente que coge los presos, a todos, a los 11 que dispuso el tribunal. Ya fueron debidamente citados para que asistan a la audiencia y no fueron desacatando un mandato del tribunal competente. O sea, están en el país, no habían salido del país, tenían impedimentos de salida. No tienen impedimentos de salida. A menos, a menos, como este es un país de corrupción, cuando viene a ver, te responde desde Nueva York, o Boston, o Miami. Cuando viene a ver, no extrañe nada. Este es un país bastante extraño, donde desaparece la gente y aparece en otro lado, y llegaron como por antes de magia. Pero esperamos, esperamos que los jueces que tienen que ver con este tribunal sigan profundizando y llevando el caso hasta las últimas consecuencias. Las autoridades de Canadá sancionaron a dos exfuncionarios haitianos. Lo acusa de corrupción y de lavado de activos. Se trata de Berto Dorcé y de Isar Quitel. Son dos exministros haitianos. Están acusados de varias tropelías. Incluso el gobierno canadiense le impidió entrar a su territorio y a los canadienses le advirtió que no deben hacer negocio con estos dos delincuentes, de acuerdo a las autoridades de Canadá. Canadá está encabezando, va a encabezar una fuerza militar que va a intervenir Haití. Eso lo han dicho. Solamente están buscando la forma de cómo es que se van a meter en Haití. Porque parece que Canadá también tiene algunos intereses o algunos negocios en Haití. Que es ahora mismo la voz cantante. Francia no quiere. Estados Unidos no quiere. Ni ningún país latinoamericano quiere ser parte. O tomar la iniciativa de intervenir militarmente en Haití. Pues Canadá parece que va a crear una fuerza. Anda buscando apoyo. Y entre ese apoyo está sancionar a los funcionarios haitianos que de acuerdo con los reportes tienen que ver con el lavado de activos. Yo creo que también en la República Dominicana la medida que ha tomado Canadá hay que tomarla. Hay que tomarla. Incluso aquí hay que decirle al pueblo dominicano en qué calidad se pasean por las calles y avenidas de este país una serie de ciudadanos haitianos que lo vinculan con la mafia haitiana y que han logrado venir con documentos legales. Pero hay que investigarlo. No puede ser solamente que tengan pasaporte y visa de venir al país. ¿De dónde proviene el dinero que están invirtiendo? Esa es una labor que este gobierno tiene que mandar a investigar. Pasó un empresario haitiano aquí. Venga acá. Venga a transparentar ese capital. Y atención los bancos. Atención los bancos. Que tienen mucha ñoñería cuando tú vas a depositar medio millón de pesos. Que de una vez tienes tú que llevar cartas de que se yoqué donde tú lo ganaste. Y esos haitianos están aquí como Juan por su casa. Y aquí nosotros debemos tomar igual medida. Ese es un dinero que nosotros no lo necesitamos. El dinero sucio del narcotráfico y sucio del crimen organizado. Así que yo saludo la decisión de Canadá y ojalá las autoridades dominicanas puedan tomar una actitud similar. Si bien es cierto que aquí todavía nadie ha pedido asilo político. Los haitianos que han venido aquí que por cierto ahorita agarran un camión con más de 40 haitianitos lo agarran en Jarabacoa. Miren, el dueño de ese camión de una vez orden de prisión al dueño de ese camión e incautarle el camión. Eso fue en Jarabacoa hoy. O sea que aquí hay gente que sigue desafiando la ley. Pero hay que ver si fue el chofer que tomó esa decisión sin... Bueno, no, bueno. Si es el dueño del chofer. Lo traía, miren, yo no sé cómo no se ahogaron. Sí, qué bien. Cómo se oficiaron. Lo traen en un furgón cerrado. Sí, horrible. Sin ventilación. ¿Tú estás seguro que a ese chofer le dieron unos cuartos en dólares para traer esa camada de haitianos? Miren, el Ministerio Público pidió prisión para cinco empleados del Aeropuerto Internacional de las Américas. Trabajaban en el área de las maletas que fueron atrapados con otro grupo tratando de enviar un cargamento de cocaína a Miami. Bueno, el Ministerio Público en la provincia de Santo Domingo pidió prevención, medida preventiva, prisión preventiva contra esos cinco. No voy a dar el nombre porque hasta ahora son encartados. Hay que probar en un tribunal que ellos son responsables. Lo que dicen los familiares de los presos y yo estoy de acuerdo es que ahí hay autoridades de mayor rango. Oh, pero aquí, di que un coronel, oye esto, Lorenzo, di que vendió una turbina de un avión y un coronel di que compró cuatro tucanes. ¿Quién ha visto que un coronel tiene esa autoridad para hacer eso? Todo el mundo sabe que eso está más para arriba. Entonces, meten al coronel Puccini, que es yo, en los tucanos, que por cierto lo soltaron ahora, pero se chupó como cinco o seis años preso y dejan a un ministro de la Fuerza Armada que no pudo probar las propiedades que tiene. Lo dejaron suelto del expediente. No es verdad que en ese cargamento de cocaína que iba para Miami, hay estos chimicuis que están ahí. Eso no es verdad. Por eso, el aeropuerto de las Américas duró un año con las cámaras dañadas. Este cohete pendejo, ¿quién dijo que esas cámaras se dañan? Si aquí, en cualquier sitio, se cae el sistema, y de una vez hay un ingeniero ahí mismo para restablecer eso. Todo el mundo sabe que dañar las cámaras va a sacar y meter droga aquí en este país y robar cuartos y sacarle todo en el aeropuerto. Ese aeropuerto se ha convertido en un intercolero. Y ahora agarran estos cinco, que yo no dudo que ellos sean, pero esos no son los responsables de ese cargamento de cocaína que iba para Miami. Esos cinco son. No, es verdad. El Ministerio Público tiene que ser más arduo, más astuto. Van a coger estos cinco pendejos y los van a someter a ellos solos. ¿Y los otros? ¿Y los otros dónde están? ¿Los jefes de ellos dónde están? ¿Los de mayor rango que ellos dónde están? Entonces, aquí, yo creo que las hojas están partiendo por lo más pequeño. Y insisto, la Procuradora General de la República debe profundizar las investigaciones porque no es verdad que empleadito del aeropuerto de que va a sacar un cargamento en maleta de droga y no haya un jurel, un tutumpote, un bababocó metido en esa vaina. Eso no es verdad. Sobre todo en esa área que son dominadas por cuerpos militares. Y sobre todo, esa es la vaina de privatizar aquí instituciones como los aeropuertos, el aeropuertos. Ténganse cuidado con eso. Llegará un momento que el gobierno va a hacer una caricatura porque el gobierno está renunciando, el Estado, a todas las cosas, a todo lo que está pasando en el sector privado. Los aeropuertos, los puertos, aquí no han vendido el mar porque nadie lo quiere comprar, el mar. Pero aquí venden todo, todos se lo pasan al sector privado. Y ese es un problema que tenemos en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Estoy contento en Santiago. La policía le echó el guante a dos clonadores de tarjetas, a dos chiperos. Y entonces, la oficina de atención permanente de Santiago le echó el guante a Luis Manuel Ortega y a Jesús Miguel Capellán atrapados robando tarjetas y clonando tarjetas. Entonces, qué bueno, qué bueno que la policía de Santiago haya dispuesto. Aquí hay un grupo de chiperos que pululan en nuestros barrios exhibiendo fortuna y una calidad de vida que no se la da a nivel gay en este país. Usted va a Capotillo y dice que un carajito dice que tiene un macerati, y va a la sursa. Y hay un tipo con un BMW del año, un loco viejo que tú le ves los desfundillados, los pantalones por atrás cayéndose. Y entonces, eso, eso tienen asado a los bancos y a los clientes. ¿Qué resulta? Que ellos le habían timado a tres o cuatro santiagueros. Le habían sacado los cuartos de la tarjeta. Hubo una reclamación. Vino el lío. Hubo una investigación. Y parece que voy a creer más en la policía de Santiago que es la de la capital. Aquí hay miles de casos en el departamento de delitos tecnológicos de la policía y no lo quieren dar a conocer. Es bueno. Y aquí hay que usar caliese como antes. mira, Lorenzo, mira, ahí anda Vivian en una Habana que investiga. Eso hay que volver porque es la forma. Vivian ya en, ¿cómo se llama? En Nígua. Entonces, se mete una Habana, se mete otro campo, Cambelén, una Habana, un campo que hay por ahí. Pues miren, entonces, eso tiene que volver porque es la forma de garantizar que la gente actúe bien. Por cierto, hoy, Álex Macías, el presidente de la República, Luis Abinader, encabezó una reunión del Consejo Superior Policial y allí entregó camionetas, motocicletas y otros equipamientos para la Policía Nacional y para el 9. Miren esto, si la policía le da un gran uso, ahí está el jefe de la policía, ahí está el presidente de la República y ahí está el ministro de Interior y Policía. Eso es trabajar. Ahora, presidente, que la cuiden, que aunque no sean de ahí, Presidente, la gasolina debe ser nada más para los policías que trabajan. Los generales que paguen gasolina con su cuarto, ¿por qué hay que darle gasolina a los generales si la mayoría no trabajan? Hay que dársela a los activos que están en las calles enfrentando la delincuencia y que están profundizando la seguridad ciudadana. El presidente de la República en esa actividad encabezada a media mañana de hoy dijo que el problema de la seguridad ciudadana es una preocupación del gobierno y que eso está en su agenda de tratar de devolverle al pueblo dominicano la paz y la tranquilidad que hasta hace poco disfrutó. Yo saludo este equipamiento de la Policía Nacional. General Ten, usted tiene que tener pantalones. ¿Sabe por qué? La policía no puede dar el feo espectáculo de tener una guagua quedada por gasolina de que una guagua que no tiene respuesta al jefe de la policía que se encargue más de la policía. Encárguese más, hable menos y piso con lo que usted sabe. Y su previsión de los que tienen que ver con la flotilla de automóviles y motocicletas de la policía para que le den su previsión que reciban el mantenimiento que si los chocan lo puedan arreglar rápidamente porque todos los años no vamos a estar en esto tampoco comprando nuevas flotillas. Ellos deben manejar un presupuesto para eso. No hay mantenimiento. Pero ellos deben manejar un presupuesto para eso, ¿no? Miren, cuando de extremo a extremo comenzó, yo traje una foto de un carro policial en cuatro bloques frente al Parque Independencia. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí. Porque este es un país de moda y las cosas tienen que salir en los medios de comunicación porque los jefes nunca lo ven. Los generales de este país no ven nada, ellos no ven un hoyo, no ven... Tú sabes, yo fuera ministro de las Fuerzas Armadas y yo paso por unas calles donde hay un tapón y pregunto, ¿cuál es el tapón y un hoyo? Yo de ahí llamo al ministro de Obras Públicas. Digo, señor Deligne, por favor, echéle tres carretillas de tierra y tal hoyo. Es que el pueblo dominicano está huérfano de autoridades. Huérfano de autoridades. No solo lo que te compete a ti, sino preocuparte por otras instituciones también y dar la voz de alerta. Oye, por ejemplo, el tapón de la Kennedy esta mañana a las 10 y media llegaba desde el quinto centenario hasta después de Ikea. Un solo tapón inmenso. ¿Por qué? No se sabe. Bueno, he dicho que los tapones no provocan el entrán. Yo acabo de pasar el puente flotante y ríanse. Conté seis AMÉ, tres mujeres y tres hombres y tres politur y los semáforos estaban buenos y ellos tres ahí y los seis. Dice que un supervisor eso es una botella en AMÉ. Dice que el supervisor es una guagua doble camina del año quemando combustible con aire para arriba y para abajo haciendo qué? Haciendo nada. Este gobierno lo están atracando esas instituciones que tienen una serie de carátulas que no hacen nada. ¿Cómo es posible que tú tengas nueve miembros de la Policía Nacional? Nueve, porque los américa volverán a pasar a la policía. Hay que desmantelarlo. Bueno, esos nueve estaban, mira, ahí en el puente flotante y los semáforos buenos y ellos, nueve gente entre ellos dice que un supervisor. Señores, el tránsito es una vergüenza porque lo grabé para que tú lo vieras. De verdad, impresionante. O sea, desde el quinto centenario que baja el elevado hasta después de Ikea, no, una locura. No, eso es una locura. Además, la gente estaba para afuera del carro y todo desesperada. La Lincoln con 27 se ha tragado a todos los directores de Intran, a menos que ellos no sean parte del negocio de los combustibles. No hay otra explicación. Miren, señores, lo que yo le estoy diciendo es tal, cuando asesinaron a Orlando o Jorge Mera, yo pasé la 27 con Lincoln en un minuto. ¿Sabe por qué? No había un amé. En ninguna de esas calles vén amé. ¡Ay, qué felicidad! Recóganlo todito y enciérrenlo en un sitio y suelten el tránsito y voy, que fluye. El que se metió en rojo, que lo maten. El que se metió en rojo, se fue, se acabó. Porque aquí hay una hipocresía. Un tipo sabe que si se mete en rojo lo que va a provocar, hay que llevárselo. Claro. Cuando nos llevemos 30 van a entender que hay que respetar las leyes de tránsito. Sí, yo creo que ellos deben actuar cuando hay un choque, cuando hay un exceso de velocidad, cuando hay un mal parqueado. La DGC es una institución recaudadora del Estado. Hoy tú no ves que yo aparecí con tres multas. Tuve que pagar ahí 3.600 toletes. Sí, claro. Si no saco la multa cuando viene a ver voy a buscar un papel de buena conducta y me rechaza la solicitud. Porque ahora se hace virtual por la Internet. entonces yo creo que el problema del tránsito es lo que está matando la gente en la capital. El calor por un lado y el problema del tránsito. Tú quieres llegar a de extremo a extremo y tú duras una hora. Por ejemplo, Jessica, yo creo que sale a las 10 para venir para acá hasta las 12. No hay forma de manejar. que toma una hora lo mínimo de aquí a otro lugar de la ciudad. Tú vas, por ejemplo, de Santiago a Puerto Plata y tú llegas primero que de aquí a Pintura. Ya lo sabes. Entonces, señores, y es que no hay nadie en este gobierno, no hay nadie que tenga dos dedos de frente y entienda que el problema del tránsito es una prioridad nacional sobre todo porque hemos tenido tres ferias de vehículos y hemos incorporado nuevos vehículos y hemos cambiado nuevos vehículos. Y no se han sacado las chatarras de las calles. No se han sacado las chatarras. Este es un gobierno que en materia de tránsito tiró el tiro. Míralo ahí, mira, Johnny. Ahí están las imaginas que la vi esta mañana. Miren eso. Venla describiendo. Yo la cogí ya a mitad de camino pero mira, pasa Zambil y sigue hasta arriba hasta el quinto centenario y eso venía desde, estoy hablando desde la Lincoln. O sea, el tapón era así y no caminaba. Era estancado totalmente. Una locura. yo dije, yo nunca había visto una cosa como esta. Yo tiré el tiro. Claro, puse una gente que iba al lado para que lo pudiera. Yo me recortaba en una peluquería que está en la Plaza Bolera. ¿Cómo tú crees que llegue esa gente a su trabajo? Yo tiré el tiro. No he vuelto por eso. No he vuelto. No, no. Él se va a morir del lado. Yo tampoco. Yo me estoy recortando aquí mismo en el canal. No, no. Aquí. Sí. No, verdad. Porque nunca lo veo casi y además se me olvida. Sí. Pero lo que quiero decir es que el gobierno tiene que poner como prioridad la delincuencia y el tránsito. Es una locura. Yo te digo a ti, mira, a mí me nombran director de Intran. Lo primero es que a este teléfono le doy un zumbón para que ningún amigo me llame. Ni nadie me llame. Bote el teléfono a trabajar. ¿Cómo? Déjenme la ramba abierta. No quiero un AME en un semáforo. No, los AME tienen que estar dos esquinas después. Que prueben a ver por lo menos. Que prueben. A ver si resulta. Dos esquinas después del semáforo para que lo viole en rojo tú lo multas. Pero no me llene una esquina bien estructurada con 50 miembros de AME. O un semáforo digital que sabe cuántos cargos pagan en esos segundos. Entonces, ¿por qué no modernizamos la capital ahora que el presidente está invirtiendo sumas millonarias para construir nuevas líneas del metro, para construir un teleférico? Entonces, yo creo que esa inversión el gobierno tiene que hacer. Y además, presidente Abinader. No hay un interés real en resolverlo. Yo creo que no. Presidente Abinader. Presidente Abinader. ¿Por qué no dividimos en dos el horario de los empleados públicos? Un éxito. Y me explico. Todas las instituciones están ahí en la México todas. Todas entran a las siete y pico de la mañana igual que los colegios y las universidades. Eso no puede ser, presidente. No puede ser presidente Abinader, usted que es un reformador. No puede ser presidente Abinader que después de las tres de la tarde usted no encuentre aquí dónde saca un pasaporte, dónde pagar los impuestos, impuestos internos. Es verdad. Las instituciones, la CAS, debería tener dos. Las empresas eléctricas deberían tener dos personales. Doble turno, claro. Uno que entre las ocho de la mañana y salga a las tres y otro de tres a diez. Porque el Estado es para servirle a los que pagamos impuestos, presidente. Es a nosotros que hay que ponernos la suave. Que somos nosotros que lo tenemos ustedes ahí. Por lo menos hasta las siete de la noche. Primero con el voto y segundo pagando los impuestos. Es a nosotros que hay que facilitarnos la cosa. Entonces, el problema de las paradas, eso hay que reorientar la parada de autobuses. Los carros no se pueden parar donde le dé su gana. Hay que poner parada específica y multar a los choferes que se paren antes. Si usted va a tomar un carro, tiene que ir a la parada, no pararse donde usted quiera. Ahora, para eso tiene que haber voluntad. Pero este presidente pobre está solo. Tiene un grupo de hablantines que lo que hace más hablar en la televisión que lo que le gustan es la cámara y los videos y no están accionando el problema que tú has traído aquí, que es el problema del tránsito. Es muy preocupante, Alex Macías. Aquí en el canal hay gente que espera la noche para irse y debe irse a las 4 de la tarde porque no pueden atravesar la ciudad. de verdad. Eso no lo ve Hugo Veras. Consume el tanque de gasolina completo en trasladarte de un sitio a otro. Entonces, es muy importante. Miren, el Congreso Nacional aprobó la ley de reordenamiento territorial. Importantísima ley que tiene que ver con reordenar el territorio. Usted va a cualquier comunidad, el cobarde de Ericko Zapata no lo dice, pero en La Victoria y en todas esas comunidades, lugares Ericko que eran de plantaciones agrícolas ahora la están eliminando para hacer casuchas y entonces hay un desorden territorial. Lo que está pasando en la autopista de Samara que era una autopista preciosa y ya hoy en día está todo el borde lleno de casuchas. Por cierto, en Ralma encontré una señora en La Sirena pero yo compro mi cosita. No, vainita de alambre y vaina. Solo me compro alambre y vaina. Vivo amarrando. Y me topé con una señora que me dijo, mira, el ingeniero que no vendió las casas y los apartamentos ahora se quiere coger el área verde para hacer apartamentos para venderlos. Cuando en el plano le dije, doña, mándame todo eso para acá. Esa es otra cosa que hay aquí. Los ricos de este país, los ladronazos más grandes de este país, mira, nada más me ven acechando donde hay un solar vacío que ellos le ven cierto poder y lo cercan y se quedan callados. Y cuando tú vienes a ver, aparecen ese tipo. Un año me vendió y aparecen con un título porque ahí el registro de títulos, tú sabes que es un escándalo. Ni hablar de la provincia de la Antagracia que tiene el récord del tigueraje. Ustedes no tienen una idea. Cuando nosotros vamos a hacer programa en Estados Unidos, si de 100 gente van a saludarme, 80 me dicen, tengo problema, compré una casa y ahora la vendieron. que el solar y que la finca han acabado, han atracado los dominicanos en el exterior. El dominicano tiene un familiar aquí, manda a los cuartos, pasa una casita, una vaina, mira, se le roban todo. Lo que pasa es que ellos no pueden hablar a la mayoría porque los medios de comunicación de aquí son más democráticos que los de Estados Unidos. Esto que yo estoy diciendo aquí, allá no aceptan eso y los medios debemos estar para defender el interés colectivo. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque hay un problema con la ley de ordenamiento y es que los ayuntamientos tienen que cumplir con planeamiento urbano. Eso también va, los planos tienen que aprobar las obras públicas. Entonces aquí hay un relajo. Por eso, yo quisiera que ya no me hablen de crear nuevas provincias, nuevos municipios. Hay que confelarlos. estando es organizadas. Exacto. Porque las que hay, mira cómo están los barrios totalmente. Señores, la autopista de Samana ha sido arrabalizada. Sí. Qué pena. Los haitianos. Tan bonita esa autopista. No, no, ya, ya. Ya cuando la vayan a ampliar. Y la de Punta Cana, la del Coral, está pasando lo mismo. Después que pasa cierta zona de Romana, ahí en los bordes de la autopista, no sé de quién sea eso, pero mucha construcción de casitas pues en mal estado, cafean muchísimo esto y que al final va a ser una población completa que va a estar ahí al borde de una autopista que es turística. Entonces ojalá y esta ley sea práctica y ojalá... Esto es un trípode. Aquí también funcionan los ayuntamientos. Aquí se le ha faltado el respeto a los ayuntamientos. Aquí hay empresas que van a hacer excavaciones y cosas violando el derecho de territorio y los ayuntamientos tienen que hacer ejercer esa función fuerte. miren el señor Venancio Alcántara que es el director general de inmigración acudió al centro de retención que está en Jaina. Ahí es que llevan a todos los extranjeros y a todos los deportados. Deportados, el que deportan de Estados Unidos lo primero que ya pagó allá. Lo entran ahí y le voy a dar un consejo a Venancio que me mandó un mandado que no me mencionara. Mire, Venancio, si usted no quiere que lo mencionara, renuncie. Ese cargo es del pueblo dominicano. Que no lo mencionara, dijo. Que no me lo mencione. Mire, lo voy a mencionar 20.000 veces. 20.000 veces. Esta vez lo voy a mencionar bien porque usted fue a investigar lo que hemos estado denunciando. Y las imágenes de esa visita, ¿dónde está? Que no le mencione. Usted se equivocó renuncie del cargo. Porque a usted le pagamos nosotros con los extranjeros. Aquí hay libertad de expresión. Cargo que usted no merece. Que usted brinca cerca. Así que estén quietos. Pues miren, brinca cerca y hay que de un partido se fue a otro. Ah, ok. De tránsfuga. Entonces, para que estemos claros. Pero bien, miren, yo creo si viene un avión de deportados de Estados Unidos, lo correcto es que en el aeropuerto haya una oficina que de puré llegó el Vivi. Sí. Aunque duren tres horas ahí. Pero ya después que salgan a su casa. Llegó Wanda deportada. Ey, ey. En vez de meterle en Jaina, ahí mismo de puré. Claro. Miren a ver, Wanda tiene, no, no tiene ningún cambio. No le haga más pesado el proceso ya de por sí. ¿Qué es lo que pasa, Venancio? ¿Y qué es lo que pasa, honorable magistrada, mi amiga Miriam Germán? Es que ese centro es una mafia. El jefe del centro tiene una mafia con los hijos que no son militares. Son los que depuran y hay que dar 15 y vender mil pesos. Ajá. Claro, tonto. Entonces, miren, este país, yo a veces, a veces, Jesús me oye, pero hay cosas que yo no quiero que él me oiga. Porque lo que yo quiero es que él borre esta vaina con agua. Porque en un país donde haya una mafia, oye, establecida, ¿verdad? Después que una persona deportada, ¿a quién le reclamas? ¿A quién acudas? Lo único que hay que verificar si tiene algún caso pendiente con la justicia. Claro. Tiene que estar en su casa porque ya purgó la pedra en Estados Unidos. Ahora, que tú me digas que Lorenzo andaba prófugo y lo agarran, lo mandan para acá. Ya es diferente. Es diferente. ¿Entiendes? Es verdad, ese proceso se agilizaría mucho y es menos traumático para esas personas que regresan de una manera no tan agradable y que luego de regresar de allá, pues tengan que meterse no sé qué cantidad de días en este lugar a pasar trabajo cuando no hay necesidad. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el sanjuanero oriundo de Juan Herrera, Manuel María Mercedes Mateo. Nosotros cuando estudiábamos en el liceo decíamos las cuatro M a él porque su nombre es Manuel María Mercedes Mateo. Son cuatro M su nombre y apellido. Miren, él en su defensa disque de los derechos humanos es lo que se ve como un defensor de los delincuentes porque él no me habla cuando matan a un policía. Él no habla. Él no habla cuando en un atraco matan a alguien, él no aparece. Él nada más aparece cuando él dice que son ejecuciones. Pendejo, ¿qué tú quieres? Que te caigan a tiro y tú te vas a defender hablando. Eh, esos tipos que han matado, la mayoría le han caído a tiro a la policía. No le tiembla el pulso para matar a un policía. Los policías deben andar con una Thompson arriba. ¿Dónde están los delincuentes y borrar esa vaina? ¿Por qué? ¿Cuál es la hipocresía que hay aquí? Ah, que los medios, no, los medios están para decir la vaina como son. Este señor que es mi amigo, por cierto, hace mucho que no lo veo, hablamos personal. Mira, Manuel, así como tú defiendes a los que caen, a los delincuentes, defiendes a los policías que caen y defiendes a las personas que son víctimas de atracos. Entonces, son cientos todos los días. Exacto, yo creo que eso, eso ha caído muy mal. Él hoy debe ser una figura muy impopular. no porque quizá él no esté preocupado. Yo creo que su preocupación debe ser general. Por eso hay que saber diferenciar cuando tú vas a pronunciar o vas a asumir la posición de algo. Por eso yo siempre he dicho que, por ejemplo, el defensor del pueblo, eso implica muchas cosas. El defensor del pueblo es que una mujer se siente acosada. El defensor del pueblo es que venden caro en un sitio. El defensor del pueblo es que hay un abuso. Eso es el defensor del problema que existe en la sociedad. Mirabinú y Manolo Tavares critican a la Academia de la Historia por admitir a Ramiro Matos. ¿Qué opinas sobre este tema? Bueno, es que no hay una sentencia contra Ramiro. A él lo vinculan con varias cosas del pasado, de la historia. El problema de mucha gente aquí, incluidos historiadores, es que cuando se trata de la historia dominicana, dicen que porque hay un ser viviente, no quieren escribir la verdad. La verdad no la quieren escribir. Entonces, de los militares tú puedes esperar varias cosas. Decir lo siguiente, Fernández Domínguez, uno de los protagonistas de la Revolución de Abril, era hijo del general Ludovino Fernández, jefe de la policía, ¿verdad? Cuando Trujillo, Fausto Camaño, San Juanero de Lavapié, el papá de Camaño, era secretario de las Fuerzas Armadas cuando Trujillo. Sus hijos no pensaron como ellos, tuvieron un papel protagónico, ¿verdad? Establecido en la historia dominicana. Miren, del 1960 para acá, aquí se ha querido distorsionar la historia dominicana. En Nigo hay una casa de Trujillo y aquí hay gente que plantea que la tumben. Oye, qué ignorancia histórica. Eso es parte de la historia imposible. Ve acá, yo quiero ir a Colombia que tú no sabes qué. Yo quiero la casa de cosas de escobar. Yo quiero ver los polchis que están ahí y Colombia le está sacando más dinero que el diablo a eso. ¿Por qué? Porque lo utiliza como turismo. Él no está incentivando el narcotráfico. Falso. Aquí decir que esto lo hizo Trujillo es falso. Pero tumben el palacio entonces. Sí. Tumben el palacio porque el palacio lo hizo Trujillo. ¿Verdad? Tumben el banco de reserva que está ahí en la calle Isabel la Católica. Vayan para que vean el mármol y para que vean la pintura de pintores mundiales que puso Trujillo ahí. No seamos mezquinos. Yo creo que la historia es otra. ¿Qué es lo que ha faltado? Que esta democracia tiró el tiro. Esta democracia no ha tenido un timbal de decir donde está el narcisazo. El caso de Orlando todavía, todavía es todavía. Hay cosas ahí que están que están encubiertas. El caso de Tony Sebal todo el mundo sabe que fue una falda pero nadie se atreve. 20 mil vainas. Aquí Bla Olivo el periodista que apareció muerto. El verdadero villano y el verdadero héroe de esa carretera de Piedra Blanca fue él y apareció muerto. Entonces, aquí hay una serie de cosas inconclusas en la historia. Entonces, yo creo que Minun, Minun, si ustedes tienen documentos y tienen testimonios por favor apórtenlo. Ya la época del miedo terminó en este país. Eso terminó. Eso terminó. Miren, se me fue la lisa. Hoy un terremoto en magnitud 6.4 en California deja muertos y heridos y apagones. Ojalá que no sea una cosa muy grave. Allá no tenemos una gran comunidad dominicana pero sí muchos latinos y con esta ola de migrantes es una cosa terrible también para la ciudad controlar tantas cosas al mismo tiempo. Hay una aplicación que se llama Telegram. ¿Qué se llama? Sí. Telegram. Miren, lean ahí lo que sale en Telegram. Salen muchas cosas que nosotros casi no las vemos por aquí. Utilicen esa aplicación. Ahí se habla de que la mayoría de ese tipo de cosas son fabricadas. El cambio climático no es más que un fucú y que muchas cosas. Bueno, el hombre ha incidido. Aquí dos personas hablaron en el mundo occidental. Tres, Algon. Sí, fue un gran abanderado. Alcatro y José Francisco Peña Gómez fueron las primeras personas que comenzaron a hablar del cambio climático, del calentamiento global. Nadie le hizo caso. Es tanto así que el liderazgo norteamericano nunca ha firmado el Tratado de Kioto. Nunca. Que son los gendarmes del mundo. el caso de Haití, muchos dominicanos, yo quiero que le invite a un geólogo, no el que viene siempre, otro más. Osiris. No, otro más. Quiero otro más. para que le diga con un mapa, mira cuáles son las fallas geológicas. Pregúntale a los estudiantes dominicanos cuáles son las fallas geológicas. No, no saben de eso. Y ahí está en el Instituto Sismológico de la UAS. Yo voy a la universidad, o voy al Economato, o voy al Instituto Sismológico, que veo el movimiento de la tierra y eso. Señores, este es un país que le falta muchas cosas y las tiene, pero no hay conocimiento, no se quiere implementar. Entonces, eso de los de los movimientos telúricos que así a grosso modo aquí lo ha dicho por cierto Osiris, que no es más que un remenión de la tierra que está liberando energía. Y tú vas, por ejemplo, donde hubo un temblor de tierra y cuando tú vienes a ver, encuentras un pedazo más que otro, más alto que otro, ese movimiento, porque la tierra está constantemente en movimiento. Entonces, y se siente con una energía que tiene que estallar de algún momento y por eso los terremotos y ahora los maremotos. Yo quiero terminar diciendo, ponme ahí, merma, mira a ver si la consigue. El canódromo es un fracaso de la sociedad dominicana. El canódromo es lo que llama la negación de un verdadero estado de derecho. Y me explico, déjame buscar otro. Girmel que está aquí, tiene su motorcito que lo cogió fiado en una cosa. Él tiene su documento de propiedad, ¿verdad? Le agarran el motor y se lo debe al vendedor. De manera arbitraria. Atiende ahora. Y él lo agarraron por una violación de la ley. Mira ahí, qué pena esto. Los atracadores jefes de eso, porque no son más que atracadores, eso es una vergüenza para el mundo, esa foto. Atiende esto. Ahora no saben lo que van a hacer. Ahora no saben lo que van a hacer. Claro, se van a robar esos motores todos. Digo, están robados, están secuestrados. Pero atiende ahora. Tú vas con tu documento. ¿Qué es lo correcto del Intran? Si el Intran tuvieran cerebro lo que están ahí. Lo siguiente. Haga tu multa y te hagas el trato. Al final, tú tienes un carro ahí, documentos, está ahí el carro, sí. Mira, Víctor, tú tienes tres multas, paga la JV. Eso lo hace un gobierno de gente seria. Eso es un atraco, esa vaina. Y un abuso. Más el trabajo que puede pasar a la gente. Eso demuestra que aquí no hay Estado de Derecho en este país. Alguien, ustedes han visto, mañana, vamos a conseguir mañana, ponte en eso a trabajar esta noche. Vamos a conseguir un video de China. Medio millón de motores en China. Primero, no hay uno violando un semáforo. Primero. Y todos van. ¿Por qué? Porque hay educación. ¿Cómo el intran? Y hay consecuencias si la violas. No estoy hablando de este intran de ahora, porque el que está ahora hay que admitir que lo encontró el problema. Pero yo no puedo encontrar esta vaina mal puesta. Y yo la voy a quitar. Y durará dos años. Y mañana decir que no se pudo. Señores, se puede. Claro que se puede. Es más, yo le regalara esa vaina a todo el mundo y saliera de eso. Es que tener eso ahí, tener eso ahí, y aquí, aquí, a mi gran amigo Milton Ray Guevara, honorable magistrado, presidente del Tribunal Constitucional. Don Milton, Don Milton, vamos a hacer algo. Es una vaina inconstitucional esa vaina que han hecho ahí de retener esos vehículos. A gente que quebró. De Santiago se murió uno. Echó más de 20 bases. Mira, mira, mira eso. ¿Entiende? Entonces, ¿qué yo quiero decirle a ustedes? Eso. Melma está, no sé atrás de qué, que anda. Bueno, estamos en Navidad. Estamos en Navidad. Estamos en Navidad, así que tú sabes. No, lo que quiero decir, lo que quiero decir, es que es imposible que a ti se te lleven un vehículo, tú con tu documento, por cualquier violación de la ley. ¿Verdad? Y entonces no te devuelvan tu vehículo. Eso es un atraco a mano armada. A mí no me importa que se ponga bravo y que le dé su gana. Eso es así. Ahora, que yo tengo en gran parte que liberar a Hugo Verón, es verdad. Pero Hugo, ya tenemos, el gobierno va para afuera ahora. El 24 concluye este proceso. Entonces, hay que resolverle a la gente. Entonces, yo siempre soy, esto de que desparqueaste bien, ojo con eso. Miren, yo voy a terminar fuera de este país porque nosotros fuimos a Nueva York. ¿Qué tuviste en Nueva York frente a Cirilo? Cuatro carriles. ¿Y qué hicieron? Un parqueo alterno. Para no quiebren. Aquí la zona colonial, tú no te puedes parar porque parece un papá. El otro día era de manera arbitraria que no te dejan parquear. Hay una zona que todos los días te puedes parquear. Los comerciantes de las 30 de marzo hagan una vaina un día y saquen todo el mobiliario y pónganlo en la calle, coño, no lo dejan trabajar. ¿Por qué yo no voy a la zona colonial donde el diablo me va a parar? Entonces, tú tienes que crearle alternativa a la población. Parquete bien, el tipo que te dice parquete bien, anda con cuatro lambones. Sí, ahí viene el director de Intran. Y lo de parqueo que cerraron más nunca se ha hablado del tema y eso está ahí. Así no, yo creo que así no podemos hacer. Eso no lo vamos a hacer así. Las calles son amplias. Es una cuestión de desplazamiento. De desplazamiento. El síndico de Baní no es talcalde. Todo lo que dice el criminal. Baní, su calle principal, este, el parque. Oye lo que hace el síndico. No, no, pero, ay Dios mío, yo muero. Él agarró y achicó la acera. Dice que para orbacear el parque y ahora hay un caos. Cuando es lo contrario, los parques aquí primero deben ser abiertos. Yo voy a tener que hacer campaña por un presidente que desmuele el parque de independencia, le quita esa pared. Es un monumento que eso debe ser abierto. Los parques no están para estar cerrados. Son centros de esparcimiento. Entonces, ¿cómo es posible que el alcalde, la alcaldía haya reducido la acera y ahora los vehículos? Cuando es todo lo contrario, los que deben ampliarla. Entonces, aquí tenemos muchas cositas que no hay que invertir un peso. Es una cuestión de voluntad. Por eso y concluyo diciendo al honorable magistrado Milton Ray Guevara, el canódromo es la negación de un verdadero estado de derecho de los ciudadanos correctos. El motoconchista que sea la motoconchada para no atracar. Los que se dedican a eso, esos son otros. Claro. Entonces, yo creo que ese tema, mientras esa vaina esté ahí, yo voy a hablar todos los días, a menos que me maten. Vamos a darle seguimiento. Yo tengo mucha gente amiga, los pobres, que perdieron su carro ahí, que todavía lo están pagando, ni tienen el carro, ni tienen el compromiso en el banco. Así es. Gracias, Johnny. Ha sido el segmento del garrote Johnny Vázquez y este segmento tiene su patrocinador. Gracias a nuestros amigos de Horto Implante, Centro Dental Doctor Cabral. En Horto Implante brindamos esa seguridad de una sonrisa perfecta y renovada con más de 20 años de experiencia en odontología. Estamos ubicados en la avenida Enriquillo, autopista San Isidro y Jardines Metropolitanos en Santiago. Horto Implante, atrévete a lucir esa sonrisa que siempre has deseado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!